Muy buenos días estudiantes del Liceo Lunita de Chía del grado octavo. Vamos a ver el tema novela colombiana, el costumbrismo. El costumbrismo fue un tema que ya habíamos abordado, en este caso, en Colombia, abordó el tipo de novela, el costumbrismo. Durante el siglo XIX, aparece el fenómeno cultural del costumbrismo. El cual buscaba el rescate de lo tradicional. Es decir, durante este siglo se empezó a rescatar todas las costumbres de un pueblo. Para muchos, el advenimiento de la república y el fin de la colonia acarreó una incipiente modernización que amenazaba con acabar con las tradiciones más típicas y antiguas. Es decir, durante este periodo, la república y el fin de la colonia estaban acabando esta tradición del costumbrismo. Las tradiciones de los pueblos, de las ciudades, de una región. En Colombia, las prácticas literarias del costumbrismo pusieron especial énfasis en la representación del campo que, frente a la ciudad republicana, podía perder importancia política. Lo más importante de este costumbrismo fue en los campos o en los pueblos. Entonces, ¿qué es el costumbrismo? El romanticismo, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, volcó su interés en el rescate de las raíces medievales y por los autores de esta corriente llamaron color local. Esto es la esencia misma de la identidad popular. El color local es una expresión que nos quiere decir de las costumbres de un pueblo, de lo que se hacía dentro de un pueblo o de una región. Ese interés tuvo un posterior desarrollo en el costumbrismo que, a diferencia del romanticismo, describe escenas de la cultura popular sin agregarle las manifestaciones sentimentales y personales del artista. Podríamos decir que solo se concentra en la descripción de un cuadro. Razón por la cual, las breves narraciones costumbristas se conocen como cuadro costumbrista. Este cuadro costumbrista es como la imagen que nos muestran las características de una región o un lugar. Por eso se llama cuadro de costumbres. Aquí tenemos un cuadro costumbrista. Cada uno interpreta este cuadro de lo que ve. Está representando costumbres o describiendo una costumbre en esa imagen. Puesto que se trata de verdaderos retratos pictóricos, de tradiciones, costumbres, rituales, fiestas, personajes típicos, etc. Entonces, como ya habíamos dicho, esto es la representación de las costumbres de un pueblo. Por esa razón se llama cuadro costumbrista. En este sentido, se aleja también del realismo. Corriente literaria que sucedió al romanticismo y tuvo lugar durante el siglo XIX. En tanto, el narrador no genera juicios críticos sobre lo que observa como lo hace el narrador realista, quien tiende a constituirse como un comentador de la realidad que presenta. Es decir, aquí en el costumbrismo no hace juicios de valor ni comenta sobre lo que ve, sino más bien cuenta la historia de esa región o las costumbres de esa región. En estricto rigor, el cuadro costumbrista solo busca retratar y de ese modo rescatar elementos de la tradición que se desea no sean olvidados. Es decir, que estas costumbres se rescatan sobre todo en la literatura o en la novela costumbrista. Se suele relacionar este interés por rescatar las costumbres tradicionales con la nostalgia de la burguesía, clase especialmente urbana y que debido al acelerado desarrollo capitalista en Europa, extrañaba la vida en el campo y sus tradiciones, razón por la cual fue tan profuso el uso de este género literario. Aquí nos quiere decir que durante la burguesía en Europa se fueron perdiendo esas tradiciones en el campo y por eso fue que empezaron las novelas costumbristas. Costumbrismo literario en Colombia. Entonces vamos a empezar con... Tal como el romanticismo, el costumbrismo también fue un fenómeno literario en Europa que llegó durante el siglo XIX a América Latina. ¿Qué es? En Colombia fue el campo el tema que más ocupó los cuadros de costumbres, los cuales eran escritos en la forma que se conoció como artículos de costumbres. Estos eran textos breves que describían escenas de la vida campesina, con un tono descriptivo que buscaba conservar aquello que luego de la independencia y del establecimiento de la república había perdido importancia respecto a los centros urbanos, especialmente en Bogotá. En estas circunstancias, el campo se retrata de manera idealizada, figura en la que recae un gran entusiasmo patriótico. Entonces como dice que son textos breves que describían escenas de la vida campesina, es decir, las costumbres de los campesinos. Escritores destacados. Dentro de estos textos costumbres tenemos José María Vergara y Vergara. Escribió la novela costumbrista Olivos y Aceitunos, Todos son unos, en el año 1868. Eugenio Díaz escribió la novela Manuela, que retrata el campo colombiano con cierto sentimiento romántico en el año 1866. Luis II Silvestre Escribió la novela costumbrista titulada Tránsito, con descripciones pictóricas muy logradas que le dan un toque cuidado a la construcción de las escenas, en el año 1886. Ahora vamos a ver un fragmento de la Manuela de Eugenio Díaz. Dice, capítulo cuarto, el lavadero. No hay pasión que tenga más alternativa ni peripecias que la de la caza. ¿Qué singularidades? No encuentra el cazador en los bosques, en las pampas, a orillas de los arroyos, al pie de los peñascos y entre las rutas escondidas. La cornamenta de un venado, puesto en los pilares de un corredor. El ave que adorna la mesa de un tirador de escopeta. La sarta de cráneos, puesta en la choza de un calentano cazador de cafuches. No son la historia de las más singulares aventuras, pero ninguno, exceptuando el inicio en los misterios de la profesión. Conoce aquellos momentos de abatimiento en que regresa el cazador con armas al hombro, triste por la esperanza burlada, después de tantas fatigas invertidas y tantos goces malogrados en la infausta jornada. Como si cruzase entre los sauces del cementerio de Bogotá, andaba de móstenes entre los dindes y los machúes, oscurecidos en parte por los bejucadas de Carare y Tocayá, siguiendo una trocha de madereros en busca de cualquier ave, aunque fuera un filigüelo, cuando llegó a sus oídos un canto del lado de la quebrada. Tenemos aquí entonces un ejemplo de una novela costumbrista, ya que nos muestra una costumbre de un personaje en ese pequeño texto que acabamos de leer. En este capítulo nos narra la historia de un cazador que tiene la mala fortuna de no haber cazado algún animal. Con esto hemos terminado qué es la novela colombiana El costumbrismo. Vamos a tomar apuntes o un mapa mental o un mapa conceptual y luego vamos a ver un video del mismo texto o novela Manuela del escritor Eugenio Díaz. ¿Qué cuento es eso de San Juan? Que todo lo que hablan es de San Juan y lo que hacen es para San Juan y vuelta a San Juan y torna a San Juan. Luego usted no sabe que ese día nos volvemos locas de gusto. ¿Y por qué ese día? ¿Y no el 20 de julio que es el aniversario de nuestra independencia? Porque ese día se recuerda a San Juan, que fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en esta parroquia mezclarán mucha dosis de superstición y de fanatismo con ese recuerdo. Ya verá cómo usted también se vuelve loco de gusto ese día. Y grita con nosotras. Y baila con nosotras. Y se lava el cuerpo como todas nosotras. ¿Pero bailar bambuco? ¡Imposible! Ni mucho menos servir de estatua. O de pedazo de alcornoque para que te hagas los entes de que estás bailando con tu novio. Ay, ¿pero cuál? Yo te diré, fijamente. No te endulzaré los oídos porque no lo conozco de nombre, pero un sujeto que te espiaba todos los pasos y movimientos la noche de la pelea de José y que vi yo retirarse en otra ocasión de tu tienda, ese es tu amante y desearía conocerlo, porque lo vi disfrazado y no tengo de él sino una idea confusa. ¿Y no es lo mismo bailar con cualquier persona? ¿Entonces cuando te saca un viejo barrigón con una tinaja o lino seco y largo como un estoque, bailas con todo tu gusto? ¿Por qué no? ¿Y de dos jóvenes de los cuales el uso sea fea y el otro buen mozo? Cualquiera. ¿Y si te saca una mujer? ¿Quién sabe? No hay quien sabe que valga. Yo por mí le digo que si bailo contigo en el San Juan será movido por tu belleza, de tus encantos, de ese conjunto de cualidades que te hacen la más linda de todas las muchachas de tu parroquia. Nada. Sin lisonja, Manuela. Bueno, pero levántese de esa cama de pereza y salga a la mitad de la sala ahora misma. Y le explico el bambuco, a la carrera, para que lo vaya prendiendo y en el San Juan lo bailemos juntos. Voy porque no digas que te desairo. Dijo don Demosten exponiéndose de pie y amarrando la cama por encima para que no estorbase. Mire, le dijo Manuela a su huésped, después de dar una vuelta en la mitad de la sala alrededor de la pareja, se va usted bailando por un lado y su pareja por el otro. ¿Apartarnos? ¡Qué disparate! ¿Cómo pues? Unirnos, estrecharnos, confundirnos como en la enredadera y el árbol que la sostiene. Pero ¿cómo se baila? Si en el bambuco los que bailan han de ir separados. Entonces el bambuco se debe desterrar de la sociedad actual, como el bolero y como todo lo que se oponga a las luces del siglo. Entonces no bailaremos los dos en el San Juan. Bailaremos estroz o barsoviana, que son los bailes que están de moda en la capital. Pero como yo no sé... Te lo enseño. ¿Cuándo? Cuando se pueda, comenzando hoy. Con medio cuarto de hora de elección será suficiente. Como vimos en el video, nos muestra las creencias sobre el día de San Juan. La celebración del día de San Juan en la región andina. Es una costumbre que se tenía antes por esas fechas. Porque era el día de que San Juan bautizó a Jesucristo. Que fueron creencias o costumbres de esa región andina. Es por eso que la novela Manuela es una novela costumbrista. Continuamos ahora con la guía número 13. Novela colombiana, costumbrismo. Quía de trabajo número 13. Español, grado octavo. Aquí hice una colección en su libro que nos dice cálculo entonces escribimos español. ¿Qué tan importante es reconocer la estructura de los textos literarios y la identidad cultural que en ellos se presentan? Está en la historia de la literatura, eje temático, novela colombiana, costumbrismo. Interpretar adecuadamente y poner en contexto las situaciones históricos sociales específicas que fundamentan la gestación de la narrativa colombiana. Durante el siglo XIX aparece el fenómeno cultural del costumbrismo, el cual buscaba el rescate de lo tradicional. Para muchos el advenimiento de la república y el fin de la colonia acarreó una incipiente modernización que amenazaba con acabar con las tradiciones más típicas y antiguas. En Colombia las prácticas literarias del costumbrismo pusieron especial énfasis en la representación del campo que frente a la ciudadanía republicana podía perder la importancia política. ¿Qué es el costumbrismo y dónde nació? Lea los siguientes denunciados. Colorea de azul las palabras claves del costumbrismo. Colorea de rojo las palabras que no pertenecen al costumbrismo. Entonces aquí vimos en la diapositiva las palabras claves de lo que era el costumbrismo. Aquí también nos aparecen algunas. Entonces color azul las palabras claves del costumbrismo. Que era color local. Una de ellas. Principios del siglo XIX. ¿Cuál podría ser? Durante la diapositiva vimos varias palabras claves. Se aleja del realismo. Entonces las que son las palabras claves las coloreamos de azul y las que no son palabras claves las coloreamos de rojo. Costumbrismo literario en Colombia. Completa la siguiente tabla. Costumbrismo literario en Colombia. ¿Cuándo llegó? Entonces ahí hicimos un mapa mental. El día que llegó. ¿Qué es? Novelistas destacados. Entonces tres escritores. La novela que ha escribido y el año que se creó o se fundó. Recuerda que es importante destacar que en Colombia se desarrolló a partir de los cuadros costumbristas. Relatos de más largo aliento que se conocen como novelas costumbristas. Entonces, como habíamos dicho, las novelas costumbristas son relatos que destacan las costumbres de una región. Actividad de aplicación. A partir del siguiente texto, Manuela de Eugenio Díaz responde a las preguntas. Entonces vamos a... Ya habíamos leído el texto del capítulo cuarto, El lavadero. Pero aquí se le añade otros párrafos para que ustedes complementen la lectura de ese capítulo y puedan responder a las preguntas. Primero, ¿qué características del lugar se resaltan? Entonces, las características que resaltan en este lugar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué razón se produce el encuentro entre Manuela y Don Demóstenes? ¿Qué relación se encuentra entre el título del capítulo y el contenido? Entonces, el título, que es... El lavadero. ¿Qué relación se encuentra con el texto? ¿Qué tipo de texto predomina en la lectura? Narrativo, descriptivo, expositivo. Justifica tu respuesta. Entonces, ¿cuál de estos tres, el narrativo, descriptivo, expositivo, predomina en el texto de la Manuela? ¿Qué costumbre presenta el autor en esta parte de la novela? Entonces, ¿qué costumbres se desarrollan? Siete, ¿por qué se puede considerar que la obra es costumbrista? Entonces, son preguntas que debemos responder sobre este texto. En este movimiento, ¿a qué se le llama cuadro de costumbres? Entonces, como dijimos que el texto o la novela costumbrista se le llama también cuadro de costumbres. Entonces, ¿qué quiere decir cuadro de costumbres? Listo chicos, entonces vamos a realizar esta guía bien hecha, bien decorada. Vamos a representar con un dibujo en su cuaderno lo que nos quiere decir o lo que nos demuestra ese capítulo del video que acabamos de ver de la Manuela. Y realizar apuntes o un esquema o un mapa mental sobre el tema, la novela colombiana, el costumbrismo. Que tengan feliz día y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.